¿Tú supuestamente a ti que estabas robando en Agua de Vera? No, no. No, no, esos golpes, ¿por qué te los propias? Hace una semana. Yo monté un muchacho frente a Agua de Vera con una batería. Entonces él me preguntó que para dónde yo lo llevé. Entonces yo le dije que yo lo llevé para la Carmelita. Me dio 100 pesos, Juan Carlos. ¿Pero quién te dio esos golpes? Ese es el que está ahí, ese es el hombre. ¿Él te acusa a ti? Sí, él no me ha hallado con nada a mí. ¿Por él te está acusando a ti? No, es que él vio bien que yo monté el muchacho, nada más por eso. Con una pistola. ¿Tú eres residente que has de preso aquí en Agua de Vera? Porque tú has venido muchas veces aquí ya. No, yo he venido tres veces. Repíteme tu nombre. Juan Carlos. ¿Juan Carlos qué? Carlos. ¿Eh ? ¿Por qué? ¿Por qué? Luis agent. Si a tues niña o incluso es una persona que ha pee textbook. ¿Theó никто nunca vereó con la relación de affectingículos. ¿Por qué? ¿Por qué?